Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Vuelve el debate sobre cómo regular los alimentos con contenidos altos en azúcar, sal y grasa. Una regulación que pasa necesariamente por regular un negocio multimillonario, donde hay una industria, hay empresas que tienen naturalmente un ánimo de lucro. Esta es la propuesta que está haciendo ahora el gobierno nacional, el gobierno del presidente Iván Duque, para etiquetar los paquetes y botellas de comidas con altos contenidos de sustancias deliciosas, pero dañinas para la salud. Y esta noticia es importante. Acá en este programa hemos discutido cómo han fracasado varios intentos anteriores para hacer leyes, para etiquetar este tipo de alimentos. Y esos fracasos se han dado en medio de acusaciones mutuas entre sociedad civil y empresas. Que el gobierno logre, vía una regulación, avanzar en este tema, supone haber logrado un acuerdo donde antes había habido agrias disputas. Por eso es importante tener en cuenta que lo que presenta con bombos y platillos el gobierno es aún una propuesta. No hay hasta ahora una resolución acordada, siguen existiendo serios reparos de varios de los actores en el debate. Entonces hay que mirar este tema con cuidado, porque detrás de esta discusión hay uno de los choques modernos más interesantes entre grupos empresariales, sociedad, salud y Estado. Hoy en Colombia el 56% de la población adulta tiene sobrepeso o está en estado de obesidad. Y esto implica unos costos altísimos en términos de salud pública que asumen los gobiernos y asumen la sociedad. La evidencia científica además apunta cada vez más a que la obesidad es causada por cierto tipo de alimentos altos en azúcar, que son producidos por empresas, puestos a la venta y publicitados muy agresivamente, incluso a niños sin la transparencia suficiente sobre sus efectos reales para la salud. Hay quienes sostienen que este esquema se reduce a ganancias económicas para las empresas y pérdidas en vidas humanas y recursos públicos para el Estado y para la sociedad. Otros ven esta mirada con un sesgo contra la libertad empresarial, la libertad individual de los consumidores y una regulación excesiva del Estado. En medio está en juego una industria que genera miles de empleos y la salud de todos los colombianos. Aquí arranca Zona Franca. Volvemos sobre este fascinante debate, uno de los debates públicos más interesantes en mi forma de ver, con personas que han estado directamente discutiendo esto durante ya varios años. Carolina Piñeros es la directora ejecutiva de Red Papás, que es una red de padres, madres y cuidadores que tiene 18 años. Carolina, un gusto que pueda ser aquí finalmente. Daniel, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ve la cosa hasta ahora? ¿Un tante o rápido? Pues yo creo que estamos en el camino de un proceso que consideramos que debe ser más corto que lo que se está planteando en el momento, pero creo que vamos por la ruta que debe ser. Camilo Montes trabaja con algunas de las empresas y industrias involucradas en este debate. Es el director de la Cámara de Industria de Alimentos de la ANDI, de la Asociación de Empresarios. Ya no son industriales, sino empresarios. Camilo, un gusto que venga a dar estos debates con la voz de la industria que ha sido difícil involucrar en este debate público. Daniel, muchas gracias por la invitación. Además que lo que pasó esta semana es trascendental y muchas gracias por la invitación para compartir estas ideas. Claro, duramos discutiendo una cantidad de si ley comida chatarra sí o no, etiquetado frontal, se cayó y de pronto ahora surge de mano del gobierno. Discutámoslo con calma. Jonathan García trabaja en Dejusticia, que es una organización de la sociedad civil, una ONG, sobre todo de abogados. Es investigador allá y es profesor de Derecho en la Universidad de los Andes. Jonathan. Daniel, muchas gracias por la invitación. Bueno, contento de hablar de este tema que es tan importante para todos, jóvenes y adultos. Entonces, pues, vamos con todo. Y ahorita tengo un invitado que está por llegar, el representante de la Cámara de Casanare del Centro Democrático, Jairo Cristancho. Vamos a ver si alcanzamos a tenerlo en el programa. Yo arranco aquí con lo que dijo el presidente Duque. Esta fue una propuesta que lanzó el presidente, fue el quien lo puso en el tapete y eso le da una altura y una importancia que nos hace hablar de esto esta noche. Y yo creo que esta decisión de hoy tiene que elevar el nivel de confianza y sobre todo que nos permite entender que en la sociedad colombiana se puede conversar en medio de diferencias, se puede construir a partir de la diferencia y se puede actuar con un propósito común. Bueno, hoy esos lineamientos de etiquetado nutricional son la conformación de ese gran paso que está dando nuestro país. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahí está la presentación y antes de darle la palabra simplemente traigo de nuevo cuáles son los sellos, que esto es lo que estamos hablando. Estos son los tres sellos que propone ya el gobierno. ¿No lo tiene todavía? Ya, ya viene. Bien, entonces, Carolina, el presidente dice aquí nos pusimos de acuerdo todos y este es el paso que estamos dando. ¿De verdad se pusieron de acuerdo todos? Pues hubo varias reuniones a las que asistimos de parte de la sociedad civil, varias organizaciones y la academia en el Ministerio de Salud. Esas son las reuniones a las que llegamos. La última tal vez fue hace unas tres semanas y mandamos una carta al ministro de Salud encargado con algunos temas técnicos, algunas sugerencias a la propuesta que en general consideramos que es positiva, pero con una gran preocupación que tiene que ver con los tiempos de implementación que creemos que no le sirven al país. Entonces, ahora aquí, si lo tengo, ahí va. Entonces, son estos sellos, básicamente, todavía no sabemos. ¿Qué tan grandes? ¿En qué tipo de productos? Ese es uno de los temas. Porque ahí en los detalles es que empieza a romperse el gran acuerdo, ¿no? Alto en azúcares añadidas, me imagino que eso iría, no sé, en la parte de atrás de una botella de colombiana, de Coca-Cola. Al frente. Esa es parte del acuerdo. Esa es parte del acuerdo. Alto en sodio, ¿para qué? ¿Las papas fritas, por ejemplo? ¿Eso es alto en sodio? Sí, hay más cosas de las que te imaginas. No, 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 no. Sodio juega un papel tecnológico en los alimentos que ayuda a la vida útil. Claro. Y de ahí la ciencia de los alimentos lo utiliza como un ingrediente. Y desde tiempos inmemoriales hemos salado para que la comida no se dure. Y alto en grasas saturadas. ¿Eso es qué, por ejemplo? Todo lo que tiene grasas hidrogenadas, el aceite de palma, todo ese tipo de cosas que también ayuda mucho para el sabor. De todos los que nosotros todos los llamamos más que alimentos, son comestibles, productos comestibles ultraprocesados, son los que suelen tener este tipo de ingredientes. Y el de azúcar ayuda mucho porque el azúcar también viene disfrazada con mil nombres, que no es necesariamente azúcar. Sí, solo un comentario. Estos nutrientes, como los llamamos nosotros, inclusive están en la composición natural de muchos de los alimentos. Claro, por supuesto que en el procesamiento y la transformación también se utilizan como ingredientes, pero es ahí donde está el meollo de esta discusión, que hay cosas que están inherentes al elemento, otras que se agregan y demás, pero por eso es un tema tan interesante para discutir. Y había habido una cantidad de resistencia de parte de la industria a llegar a esto. ¿Esa resistencia se venció? ¿Cómo fue esa discusión con el gobierno? Mire, lo primero es que hoy en el mundo se están discutiendo más de 40 modelos diferentes, tanto de frontal como de advertencia, como de informativos. Nosotros históricamente habíamos estado en una línea en la cual decíamos si al etiquetado frontal, siempre y cuando sea informativo, eso se le conoce en el mundo como un GDA, que es básicamente un resumen de la tabla nutricional, y en esa posición estábamos. ¿Estábamos aquí? Estábamos. ¿Estábamos en el pasado? Sí, en el pasado. Lo que pasó con este acuerdo es que evolucionamos a tres cosas. Primero, el etiquetado frontal. Pero, espérense, ¿acuerdo o propuesta? ¿Hay acuerdo? Nosotros estamos dispuestos a avanzar. ¿Hay acuerdo? No sé, ¿hay acuerdo? Pues lo que estamos es girando en torno a la propuesta del ministerio. Exacto. ¿Quién conduce esto es el ministerio? Ok, exactamente. Es acuerdo al ministerio. Exactamente. Es decir, el ministerio es el que propone y se acuerda, aparte con la industria y aparte en reuniones con organizaciones. Pero ustedes están de acuerdo con cómo van las cosas hasta ahora, es decir, están montados... Hay unos acuerdos y hay unos comentarios que más están en la línea de lo que tú decías, el tamaño... Ok, podemos hablar de eso ahora. Entonces, primer elemento, etiquetado frontal. Evolucionamos de informativo, es voluntario. Más de 4.700 productos hoy lo tienen, alimentos en las góndolas, por un acuerdo de autorregulación en la industria. Evolucionamos hacia un etiquetado obligatorio, frontal de advertencia. Listo, ese es como el primer elemento del acuerdo. De los numeritos que eran confusos y al final, si uno no era nutricionista, decían poco, pasamos a esto que es bastante claro a la propuesta actual. Esa es una forma de verlo. Nosotros la veríamos de otra, pero si quieren, entramos en ese debate. Nuestro punto es que ya aquí tenemos un acuerdo. De acuerdo. Aquí es lo primero. Lo segundo está relacionado con la tabla nutricional. Una tabla nutricional que hoy aparece en los alimentos cuando la industria hace alguna declaración del alimento. Eso quiere decir que hay muchas empresas que no lo utilizan ni siquiera de forma obligatoria. Evolucionamos hacia una tabla más simple. Una tabla solo con dos columnas, la información por 100 gramos y por porción, y específicamente los nutrientes que como estos son sensibles en salud pública. Para volverlo también obligatorio y hacerlo más grande. Tanto en el tamaño y la parte posterior, pasar al menos al 25% de la parte posterior del base, y lo que va a permitir, por supuesto, que las letras sean más grandes. Ese es el segundo acuerdo. Jonathan, ¿qué? ¿Estamos de acuerdo? Pues estamos de acuerdo en que hay que avanzar porque esto es un problema global. Esto no es un asunto solo de Colombia. La obesidad en Colombia está creciendo muchísimo y sobre todo la infantil. Pasamos, por ejemplo, en el 2005 a tener 14% de sobrepeso en niños entre 5 y 12 años. Y en el 2015, gracias a la encin que salió hace poco, encontramos que ahora es el 24.4%. Entonces, uno de cada cuatro niños tiene sobrepeso. Este tipo de cosas no va a esperar y la regulación es una de las medidas que estamos empujando. Y entonces, es en el tema de la espera en donde quizá empezamos a ver algunas diferencias. Juanse, el ABC que yo tengo ahí del etiquetado, de la propuesta del gobierno. Entonces, primero, es una propuesta. Hasta ahora veo que además de ser una propuesta, es una propuesta sobre la cual varios actores de este debate están de acuerdo. El gobierno dice haberla consensuado con la sociedad civil, la academia y la industria. La resolución, dice el gobierno, debería estar lista máximo en mayo del 2021. Y aquí hay un tiempo de espera largo. De mayo del 2021 tenemos cerca de 18 meses, 14 meses más o menos, a donde estamos hoy. Luego de que la resolución esté lista, hay un plazo para la implementación que es de otros 18 meses. Es decir, si se cumple el primer plazo, los etiquetados frontales deberían estar llegando a los productos colombianos más o menos en noviembre del 2022. Ese sería el cálculo. Sí, muy bien nos va. Sí, muy bien nos va. Yo creo que nos puede ir mejor. Ahorita hablamos del tema. La media busca, como decía ahorita Camilo, sellos con reporte alto en azúcares, añadidos, sodio y o grasas saturadas y un rediseño de la tabla nutricional. El tema de los tiempos es el que les preocupa a ustedes. Mira, hay un tema y es que históricamente lo que ha pasado con este tema es que se ha dilatado. Diferentes cosas hemos hecho muchas organizaciones de la sociedad civil y lo que siempre pasa es que se dilata en el tiempo. Entonces, lo que pareciera ser es que ahora que llegamos a que decir, bueno, ya están los sellos frontales de advertencia. Y te voy a decir que este resultado también de la gran presión que está ejerciendo la sociedad, la gente, las personas ya están entendiendo. Cada día más nosotros tenemos una petición. Pues porque esto se había luchado con uñas y talones enterrados en el piso. En el piso. Y cada vez que estábamos a punto de que pasara algo, se cambiaba el proyecto de ley o se hundía, pero todo con, digamos, diferentes, no sé cómo llamarlo. Puedes decirlo Artimañas, que ahorita ya nos va a encontrar aquí para que él diga si sí o si no el representante. Lo último que nosotros hicimos fue interponer una acción popular el 9 de diciembre del año pasado en la que realmente estamos haciendo una exigencia porque consideramos que este es el gobierno nacional, independientemente que está bien que hable con unos y con otros, pero el gobierno nacional le corresponde sacar estas regulaciones, sacarlas de manera urgente. Porque no olvidemos, como lo decía Jonathan, aquí está en juego de manera muy especial la salud de las niñas y de los niños. Imagínate que hace 15 años Colombia lanzó esta alarma de decir ya estamos dejando de ser un país que tiene exclusivamente desnutrición a tener otra cantidad de temas sobre la mesa. Han pasado 15 años y esta solamente es una de las cuatro medidas que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿nos vamos a demorar cuánto? ¿Hasta el 2025? No sé. Pero entonces, Carolina, y ahí para entender ustedes, esto se puede hacer mucho antes de noviembre del 2022. Sí, y ¿sabes por qué creo también y por qué nosotros optamos por la vía de la acción popular? Porque ningún camino, ningún camino ha sido fácil. Creemos que debe ser un juez el que le diga al Estado, usted tiene que reglamentar, reglamente esto en unos tiempos muchísimo más cortos. Pero eso ya lo habría hecho de alguna forma. Yo me encontré esto del Consejo de Estado, esto es viejo, del 2014. ¿Es? Pero ese es en el de bebidas azucaradas. Ya, dame el de Consejo de Estado, Juanse. Entonces, el Consejo de Estado, una de las altas cortes por bebidas energizantes, ya había dicho, el Ministerio de Salud debe revisar en los próximos nueve meses, en ese momento, en el 2014, la regulación vigente en materia de bebidas energizantes y establecer unos contenidos que, de conformidad con los mejores conocimientos científicos disponibles, permitan salvaguardar la salud y la integridad de los consumidores, decía la sentencia del Consejo de Estado. Déjeme, déjeme, yo le doy la bienvenida al representante. Sí, yo, Jairo Crisancho. ¿Qué tal, representante? ¿Cómo está? Jairo Crisancho es representante a la Cámara por el Departamento de Casanare del Centro Democrático. Un gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los que nos acompañan. Lo hemos visto en varios escenarios. Eso está muy bien, luchar por la salud de los colombianos. Entonces, usted venía ahí con algo, Jonathan. Sí, mire, la preocupación también es por un punto y es que hemos visto cómo la industria generalmente utiliza este tipo de eventos, este tipo de publicidad para mostrarnos que van a hacer cierto tipo de cosas y resulta que nunca pasa. En el 2016, por ejemplo, la Cámara, no de alimentos, pero sí de bebidas, anunció con el ministro a bordo que iban a hacer una autorregulación de la industria. Dijeron nosotros, a partir de aquí vamos a restringir, por ejemplo, ciertos productos que aparecen en los colegios, vamos a hacer ciertas cosas con la publicidad y pasaron tres años y no se hizo absolutamente nada. Nosotros desde Justicia hicimos varias investigaciones, fuimos a los colegios, nadie se entera de que existe ese tipo de acciones. Y luego en el 2019, justo cuando se pone un proyecto de ley que quiere hacer algo sobre el etiquetado, sobre la restricción de publicidad, pues entonces aparece otra vez la industria diciendo que ahora sí iban a hacer una autorregulación. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho que tenemos un anuncio del presidente de la República sobre una promesa, sobre el papel. Pero nosotros, por ejemplo, no tenemos una cosa con una serie ya. Lo primero es que este ha sido un debate que siempre ha sido muy álgido, beligerante, un debate en el que inclusive varios paradigmas como aparecen en esta reunión. Nosotros hoy los de la industria, en estas mesas de trabajo con el gobierno decimos dar el paso y evolucionar. Hoy el gobierno tiene la facultad regulatoria, tiene una ley que le permite expedir un reglamento técnico para efectos de este etiquetado. Y es donde creeremos nosotros y podemos hablar un poco del tema, podemos revisar esos tiempos. ¿2009? La ley, yo decía, imagínate, 2009. Me permitas terminar la idea. Entonces, allí es importante entender que hoy estamos en un escenario en el cual estamos dispuestos a dar el paso hacia adelante. Varios elementos, la ley de Chile, por ejemplo. Y esta evolución, Camilo, viene de... ¿Cómo fue esa evolución? Sí, en esas mesas de trabajar el gobierno, inclusive el gobierno anterior anunció que iba a emitir un reglamento técnico relacionado con este tema. Hace 18 meses puso en consulta pública el borrador de un análisis de impacto normativo. Nosotros, inclusive varias de las ONGs también participaron. La industria participó en esas mesas de trabajo. Y finalizando el año pasado, el ministro Iván, pues ahora el ministro encargado, nos invita a unas mesas de trabajo y nos pone estas propuestas sobre la mesa. Y a partir de allí, entonces, terminamos hace tres semanas este proceso de discusión y se le presentó al país. La semana pasada, ¿cuál es esa hoja de ruta? Una hoja de ruta que básicamente va a utilizar la facultad regulatoria que hoy tiene el gobierno nacional para efectos de este reglamento. Representante. Sí, bien. Yo creo que como médico, generalmente uno le preocupa la obesidad. Ya ha creado enfermedad como tal, de salud pública. Y esto genera un gran impacto en enfermedades crónicas no transmisibles. Es entendible que cada día el costo de la salud, los recursos son infinitos. Tenemos que trabajar, pero el problema no solamente es etiquetado. El problema también es la educación, los entornos saludables. Aquí hay muchos factores que si no se corrigen, pues de nada va a servir un etiquetado. Ayuda, alertar, prevención. Pero los entornos saludables, el brindarle la oportunidad a ese niño que saca un parque y que pueda realizar ejercicio, que tenga una dieta balanceada, eso es de educación. Y eso tenemos que trabajar fuertemente. Pero este proyecto, la ley comida de chatarra que venía en el Congreso traía este etiquetado. Y eso fue frenado en la Cámara de Representantes. De hecho, ¿a usted le gusta que el gobierno haya dado este paso que el Congreso no había querido dar? No, 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 esto no es de gustos, esto es algo que se necesitaba. Lo que pasa es que en algunos casos lo manifestamos en la Comisión Sécnica, estuvimos debatiendo, no se pudo por ciertos factores allí. Yo era presidente en ese momento en la Comisión Sécnica y tal vez la ponencia se arraigó bastante tarde, estábamos encima ya y en el tiempo no, pero todo proyecto se puede arraigar cada 20 de julio y se arraigó nuevamente y en ese momento se va a debatir el proyecto de ley. Pero bueno, ya salió una reglamentación, el presidente como tal hace una manifestación. Por cierto, lo llamaron a usted el sepulturero de la ley comida chatarra y toda la vaina. Y mire, lo mediático y lo malo a veces que se enfoca el tema, siendo una persona que sabe que la obesidad genera problemas, ¿cómo voy a ir en contra de un tema como tal? Lo que pasa es que no es la forma en que usted, mediática, van y le dicen que usted es el culpable. Mire, nosotros no somos asesinos de niños, esto es de educación, estos entornos como tal tienen que darse, porque definitivamente yo creo que cada día tenemos que trabajar en una nutrición de calidad. Me voy con la alana. Porque eso empieza en los colegios, con el tema de lo que venden y eso está reglamentado. Pero Daniel, el tema no es menor, a muchos en esta mesa nos han satanizado por efectos de cómo actuamos nosotros frente a una temática como esta. Y satanizados son comentarios en redes sociales de forma directa sobre lo que uno hace o no deja de hacer. Claro. Pero lo que quiero notar, hoy estamos dispuestos como industria evolucionar, a bajar la discusión, con el rigor científico, tecnológico, con el liderado en este campo del gobierno nacional. Entonces yo me tengo que ir a una pausa, aquí están los satanizados, los satanizadores, mutuamente y al revés. Mutuamente y al revés. Pero estamos dando el debate, uno de los debates de siglo XXI que tiene que dar este país. Ya regresamos. Ahí vamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos sobre el debate alrededor del etiquetado de comidas altas en grasa, sal y azúcar. El gobierno nacional ha puesto de acuerdo a varios sectores que están en este debate sobre una propuesta de etiquetado frontal para enfrentar un problema que, como decía Jonathan, es el problema de la obesidad y el sobrepeso y todas las enfermedades que se derivan de eso. La encuesta... Nacional de situación nutricional. 2015. Encuesta nacional de la situación nutricional. Y entonces fíjense, esta encuesta toma tres momentos. Entonces, se hace cada cinco años, en el 2005, el 14% de los escolares, los niños que están en edad escolar, tenía sobrepeso. Esa cifra y ese dato subió 10% en apenas una década. 10 puntos porcentuales. Ahora es el 24%. Pero ahora hace cinco años. Claro. Hay que ver en 2020 que... ¿La encinza y la encinza le este año o el próximo año? Se hace, otro año se hace. Este año se ve menos. Se supone que se hace, pero no hay recursos para... Y en los adultos, esta cifra es realmente preocupante. Obviamente es muy preocupante en edad escolar, porque eso ya genera unas predisposiciones. Pero en adultos... Uno de cada cuatro niños. Pasó de 46% a 56% en tan solo una década. Es decir, en Colombia sí hay un problema de sobrepeso, a pesar de que simultáneamente hay un problema de desnutrición. Con un tema muy grave, Daniel. Y es que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud dicen que los países que estamos haciendo esta línea ascendente deberíamos tomar cuatro medidas para mitigarla. Una es el etiquetado frontal de advertencia, lo que estamos hablando hoy. La segunda tiene que ver con no dirigir publicidad de productos no saludables a los niños. ¿Eso qué quiere decir? Si un producto tiene uno de estos sellos, no debería tener ni la mascota, ni el premio, ni el concurso dirigido hacia niñas y niños. Sí, sobre lo cual no hay nada en ese... No hay nada. No hay nada. En Colombia no tenemos ninguna. Hay una corta de autorregulación en publicidad. Si quieres, hablamos un poco... Sebre. Pero es un poco lo que decía ahora Jonathan, la autorregulación. En la vida real, en los colegios, no está pasando nada. La tercera política tiene que ver con entornos escolares alimentarios saludables. Que no le vendan chitos a los niños en los colegios. Sí, que inclusive tiene que ver también con los productos que lleva el PAE, con toda la oferta y, por ejemplo, de manera muy grave, lo que son bebidas azucaradas en los entornos escolares, publicidad dirigida a los niños, obviamente un componente pedagógico. ¿Y el cuarto? Y la cuarta tiene que ver con impuestos saludables, impuestos a las bebidas azucaradas. Ninguna de las bebidas ha podido pasar... Por lo tanto, Carolina, ya está olvidando también otras recomendaciones de la misma OMS. Se acaban de publicar el informe de la Comisión de Alto Nivel que está asesorando hoy a la OMS y habla de temas como la práctica deportiva. Sí. El uso, por ejemplo, de las pantallas... Eso está dentro de entornos escolares saludables. Permítame un segundito. Incrementar la práctica deportiva porque esta misma encuesta que mostrabas ahora muestra como hoy el 70%, perdón, solo uno de cada cuatro niños de esa misma edad está haciendo la práctica deportiva que los expertos sugieren. O, por ejemplo, el uso de la tecnología, 70% de exceso de tiempo frente a pantallas. Y temas, por ejemplo, como el impuesto. A diferencia de otros países, Colombia, para los alimentos que son preembasados, ya tiene un IVA que es del 19%, cosa que no ocurre en otros países. Entonces, a lo que yo voy es muy importante que podamos dar esta discusión, que la hemos contado la evidencia científica disponible sobre la mesa, entendiendo que esto evoluciona, que los hábitos de consumo y la práctica del consumidor evolucionan con el tiempo. Sí, y Jonathan, yo siento que lo que están diciendo algunos sectores empresariales es no solamente regulando a las empresas van a solucionar el tema del exceso de peso y la obesidad, que hay que tener una cantidad de medidas diferentes, como la promoción del deporte, como la lucha contra el sedentarismo. Consumo de frutas y hortalizas, por ejemplo. Que solamente apunta, de impuestos a las bebidas azucaradas, restricción de publicidad, no se va a llegar a donde queremos. Pues usted hizo el cierre ahorita de la pausa con una frase muy buena y era, este es un problema del siglo XXI. Y justamente hace poco salió el informe de la comisión de UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, y de Lancet, que es la revista más prestigiosa en temas de salud pública del mundo, y concluyeron con 30 profesores de las mejores universidades del mundo, que el tema aquí es la regulación se necesita ya y la autorregulación no funciona. Eso no lo decimos nosotros, lo dice muy bien, como decía Camilo, la evidencia desde la academia, que dice que esto no ha funcionado. Y esto no es una opinión, es que esto durante más de 30 años se ha hecho una documentación sobre si la industria ha regulado o no sus productos, si se ha autorregulado, y la conclusión mundial, no en Colombia, mundial, es no ha funcionado. Entonces, esto es lo que dicen los académicos, esto es lo que dicen UNICEF y la OMS, porque dicen que así es la forma como se tiene que actuar de aquí al futuro, porque de hecho la comisión es para el futuro de los niños. Entonces, ya no es el tema de educación, como decía el representante, ya no es que entonces no se puede hablar de las industrias, porque es las mismas organizaciones y la misma academia internacional la que dice hacia allá tiene que ir la industria. No educar es como tu punto. Pero lo uno es un nivel otro. No, pero es que no podemos dejar de hablar de las industrias. El punto es que a pesar de las promesas que usted incluso ha hecho de autorregulación en las industrias, los estudios académicos han mostrado que esas promesas han llevado a resultados insuficientes. Pero me déjale hablar de las promesas. Las promesas nos permitieron hoy dar este paso. Si la industria no hubiera podido aprender... Exacto. No hemos llegado allá. A lo que hoy es. Si nosotros hace tres años no hubiéramos empezado a aprender a gestionar esto, a ponerlo en el frente del envase, a dar el debate científico, incorporarlo desde la perspectiva de la industria, dar este paso hubiera sido súper complejo. Pero, Camilo, ustedes no quisieron dar este paso en el pasado. Es decir, lucharon contra este paso. Hoy hay un cambio dentro de la industria. No sé si Puerto Carolina recordará, no recuerdo si vi a Jonathan, en esa primera vez que salí yo en sociedad a hablar de este tema, que fue allá en un debate, en una audiencia pública, que ustedes convocaron en el Congreso de la República. Y lo que yo dije es, demos el debate con la evidencia científica sobre la mesa. Y ahí es donde nosotros le reconocemos al gobierno nacional que nosotros estuvimos parados en esto, pero hasta hace un mes. Y dijimos, listo, evolucionemos siempre y cuando podamos dar esta conversación de forma respetuosa, de forma constructiva. Y en ese escenario es donde estamos dispuestos a seguir revisando... Pues porque yo aquí sí veo que hay un cambio importante en la voz de la industria. Solo el hecho de que Camilo esté aquí, dando este debate, me parece que es parte de ese cambio. No, Daniel, toda la vez que me invitas aquí, estaré contigo. Parte que agradezco mucho. Digamos, no había sido posible, no había sido fácil incorporar... Pero te digo que donde me invitan ya ha estado. Pues con el representante que ha hecho sus debates, allá estoy, con los medios de comunicación estoy, allá estoy dispuesto a que demos esta conversación. Es un tema de salud pública. Y a todos los comprendidos. Aquí no hay unos buenos, unos malos, estamos en contra o no. Aquí es la forma en que se hace. Y yo considero que llama mucho la atención. Y uno ve las estadísticas que sí, que los niños, la obesidad es casi el 25%, que los de 13 a 17 años es mucho más. Pero es que uno se ve y el ejercicio que ellos, tiempo que le dican ejercicio, es muy bajo, menos del 20% y las pantallas del 70%. Venga, eso genera una preocupación muy grande. Yo lo que quiero decir aquí es que no podemos descartar que sí, el etiquetamiento de la muerte es muy importante, pero tiene que ir de la mano de muchos otros factores que ya enumeraste, que eso tiene que suceder al tiempo. Lo uno no inhibe lo otro. Pero, 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 definitivamente aquí no podemos desligar el debate a que, dame la de financiadores, a que hay una industria que legalmente esto se puede hacer, no es jugar con las leyes de la democracia, una industria que, por ejemplo, a su partido, al Centro Democrático, aportó a las listas de Cámara 80 mil millones de pesos. Es el 24% total de los ingresos que entraron de las empresas y los grupos empresariales con intereses en la industria relacionada con el azúcar, que entraron a financiar campañas de personas del Centro Democrático. En el caso del Partido Conservador, fueron 487 mil millones de pesos. El 90% de todos los ingresos que entraron al Partido Conservador, a las listas de Cámara, vinieron de grupos empresariales que tienen intereses en el sector del azúcar. 79%, 340 mil millones de pesos en el caso de Cambio Radical, 15 mil millones de pesos en el caso del Partido de la U. Y esto genera unas situaciones donde hay conflictos de interés, no siempre declarados, dentro del debate legislativo, que es donde ha estado totalmente frenado cualquier avance en este tema. En mi caso, no se recibió un peso, tengo mis cuentas claras, en ese sentido. Que el partido tal vez lo ha manifestado, no sé quién lo recibiría. En la Comisión Séptima, creo que lo que estamos allí, que es donde se pasa este proyecto de ley, no ninguno de ellos en sus cuentas de campaña, creo que hayan recibido un peso. De RCN, de Postobón, de... Fuera de esto, yo creo que generalmente, cuando hay campañas llegan de muchos, sobre todo en las ciudades grandes, que apoyan a esos candidatos. Entonces hay que mirar qué otras cosas, por ejemplo, muchos medios de comunicación, apoyan a ciertos candidatos. Hay que mirar qué otros temas se manejan. No solamente es que de pronto, detrás de eso lo va a comprometer usted y supuestamente usted va a ser una persona que va a vender las cosas por afectar una salud pública. Eso jamás podemos llegar a pensar en eso. Yo creo que es algo muy preocupante y muy delicado. Este sí es un debate muy difícil. Nosotros en los proyectos de ley llegamos a tener 14 veces en que el tema estaba agendado y cuando el tema iba bien, nos rompían el quórum. Y nosotros veíamos allí, desde la sociedad civil, con mucha tristeza, que era una orden desde afuera, que les decía, se salen todos porque esto va a salir adelante. El último día, en el año, esto fue hace dos años, cuando estábamos en un debate muy importante, quedó muy bien la ley comida chatarra. Inclusive, quiero decirte, Camilo, estuvo Bruce McMaster, estuvo Guillermo Botero en ese momento presidente de FENALCO y el presidente de la SAC. Ya había un acuerdo el día anterior, los representantes, el Ministerio de Salud, y lo que nosotros dijimos es, salimos ese día, estábamos con ley comida chatarra. ¿Un acuerdo con ustedes? No, con los representantes. Por eso, el representante del Ministerio de Salud. No, y los representantes, nosotros no, para sacar adelante la ley comida chatarra. Nosotros éramos simples observadores, como hemos asistido siempre a estos debates, y ese día que llegaron ellos, cambiaron todos los acuerdos que se habían venido haciendo entre el Ministerio de Salud y los representantes, y el esfuerzo que tuvimos que hacer los seis meses siguientes fue para hundir lo que ya no era la ley comida chatarra, sino llamábamos nosotros un Frankenstein. ¿Por qué fuimos en este momento a la acción popular? Porque ya sabemos que 2009, la ley de obesidad dice, hay que hacer esto. El Ministerio dice, sí, hay que hacerlo. Una década. Una década. Y mira, se nos pasaron, se nos pasó... No, se nos pasó una generación. Después de esta pausa a comerciales, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de regulación para la industria de comidas y bebidas, sobre todo el etiquetado frontal. Sí, yo... No, venía acá. Porque usted había salido diciendo, mire, nosotros vimos cuando, en el debate que tuvimos hace dos años para la... No, hace menos de dos años, ¿o no? Para la ley de comida chatarra, había un acuerdo y el acuerdo se rompió y usted sugirió que fue por injerencia de gremios como la Andy, como Fenalco, como la SAC. Sí, pero no es un comentario, Daniel. Fuimos al Congreso de la República, claro que Bruce Wayne Master estuvo allá, pero invitado oficialmente por la presidencia de la Cámara para escuchar en sesión de la plenaria de la Cámara la visión del sector empresarial. ¿Y sabe qué? Allá Bruce, y ahí está la grabación, presentó dos cosas. Primero, queremos un etiquetado que no satanice a la industria. Esto nos permite eso. Y segundo, que el gobierno de la República regule de forma directa el tema. Y efectivamente fue lo que pasó. Pero en ese momento, ustedes sí pensaban que eso satanizaba a la industria. No este, el modelo gráfico... Chileno. Exactamente chileno, que es bastante diferente a este. Muy parecido, pero... Pero venga, pero yo sí les hago la pregunta. Si, por ejemplo, la Fundación Bloomberg, que reparte plata a Red Papás, que le da plata a De Justicia, que tiene un interés por avanzar estos temas en América Latina, fuera el financiador del 90% de los ingresos que entraron a la lista a Cámara del Partido Conservador, usted sentiría cuando vaya al Congreso que está jugando con un campo de juego nivelado. Mire, la financiación de campañas está determinada en la ley. Inclusive, las empresas participan de forma activa en muchos escenarios, entre otros, la financiación de campañas al Congreso, pero también otro montón de actividades. Satanizar que la ley, en el marco de la ley, que permite que usted tenga esas cifras de forma transparente, a partir específicamente de los estados financieros de cada campaña, creo que es llevar esta discusión a un escenario completamente diferente de este en el que hoy estamos. Si el país quisiera ese debate acerca de la financiación de las campañas políticas, creo que ese espacio se podría abrir, pero es una cosa completamente diferente a esta en la que hoy estamos. Claro, porque aquí hablamos de etiquetado frontal y hay un acuerdo inicial, pero hay un sector de la sociedad que quiere ir por impuestos al azúcar, que quiere ir por restricción de publicidad, que quiere ir por restricción en espacios escolares. Eso no lo puede hacer por regulación el presidente, eso tendría que pasar por el Congreso, donde entiendo yo, hay un sector de la sociedad que dice, hay unos intereses aquí, unos intereses con ánimo de lucro para vender estos productos que están sobre representados. Sí, yo considero que el tema es que a veces nos critica a nosotros en cierta forma, que usted demuestra que de unas financiaciones, bueno, ha sido el partido que muchos con estas ni sabemos en qué se invirtió, pero yo digo, a nosotros un matoneo que nos han hecho en Colpatria, medio de toda la página del Tiempo, El Espectador, ¿de dónde salen los recursos para castigarnos y decir estos son los malos? Ojo con eso, nosotros proponimos en algún momento, el par es que no se dio la discusión, pero esa es una pregunta buena, porque aquí tiene que haber transparencia de lado y lado. ¿De dónde? ¿De dónde salen los recursos? ¿De dónde salen los recursos? Pero espérate, nosotros proponimos en algún momento que hagamos un etiquetado naranja, bájenle a la grasa, al azúcar, a la sal, bájenle, o verde que llamaban, un etiquetado para que se le llame la atención, invirtió la industria más en hacer buenos productos y que la persona vaya y escoja, porque es que el niño no compra, el niño al papá es el que lo induce y ese es un tema muy importante, yo creo que se habló de eso, el niño de 3 a 5 años no va a pedir la Coca-Cola ni va, o sea, la pide pero no la compra, el papá es el que al final te cuento se define. Yo considero que nosotros proponimos estábamos de acuerdo en el tema de la regulación de la publicidad, claro que en horario de los niños no se haya ese tipo de propaganda, no se hiciera la publicidad, estamos de acuerdo con esas cosas, claro que sí, esto es un tema de la ley representante, el tiempo, hay unos ponentes que se radicaron en un tiempo en el cual estaban las cosas ya por 15 o 20 días, pero entonces nosotros los invitamos a debatir, pero aquí no es que discutamos desde la perspectiva técnica y científica, pero entonces yo quiero transparencia, quiero luz de lado y lado, todos los proyectos son importantes en el Congreso y no podemos decir que porque si discutiese este no, entonces ustedes definitivamente eran porque estaban a favor de un directo, ojo con eso. Aquí el representante hace una pregunta, ustedes han pagado avisos de página completa, han pagado comerciales en televisión, en horario prime, toda esa plata de Bloomberg Philanthropies, tenemos el apoyo técnico también de Vital Strategies y Global Health Advocacy Incubator. Y esa gente, eso es, ¿quién es Bloomberg Philanthropies? Te voy a contar una cosa, imagínate que se creó un fondo hace muchos años que se llama Tobacco Free Kids, ese fondo con recursos en su mano. Niños libres de tabaco. Sí, y lo que ha pasado con ese fondo es que aprendieron muchísimo, durante 20 años se logró entender qué era lo que pasaba con la industria del tabaco, cómo en Colombia, nosotros estuvimos cerca en Red Papás de ese debate del tabaco, era prácticamente imposible pasar la ley del tabaco en Colombia, por eso, del tabaco hemos aprendido muchas cosas, primero se logró un decreto vía Ministerio de Salud y después una ley que había sido hundida innumerable cantidad de veces. Pero ¿en qué medida estamos teniendo aquí un debate? que está mediado por la financiación de empresas y de otro lado por la visión filantrópica de los multimillonarios estadounidenses. Pero te cuento además, por ejemplo, nosotros también y aquí quiero decirles que para este tema hemos recibido recursos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los primeros recursos que recibió Red Papás en términos de alimentación saludable fueron del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en este momento estamos en un proyecto tripartita con UNICEF y el Ministerio de Educación Internacional. Entonces quiero decirte que, claro, hay grants internacionales en otro tema que traja Red Papás, por ejemplo, tenemos unos fondos que se llaman un grant que es para terminar la violencia contra los niños y esto, las organizaciones se financian con grants porque cuando tú encuentras que estamos en consonancia de objetivos, pues uno dice, yo sí me apalanco en un grant para lograr ese objetivo que no tiene ánimo de lucro. ¿Y de justicia? Sobre la plata, exacto. Y por ejemplo, nosotros somos muy transparentes en los recursos que nosotros recibimos, cualquier persona puede navegar y los invitamos de hecho a que visiten la página de justicia para que conozcan no solamente lo que hacemos sino además quiénes son nuestros financiadores. Todos son organizaciones que trabajan alrededor del mundo por la justicia, por el desarrollo y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos del sur global. Entonces aquí estamos hablando de que nosotros somos muy claros en lo que hacemos en nuestra misión y para eso seguiremos trabajando con la financiación de quienes crean que es importante priorizar los derechos de los niños y niños. ¿Qué haces tranquilo ahí? No, Daniel, empezando porque no es justo acabar con el nombre de una persona en los medios como salió en el tiempo de los ponentes en ese momento y decirles estos son los asesinos de niños. ¡Oh, venga! Es algo que definitivamente y por redes nos acabaron yo era el presidente y yo no era el ponente pero acabaron y ellos decían presidente hagamos algo. Entonces, mire, con el cigarrillo electrónico usted cayó habló ahorita de la ley del tabaco sí, claro, se aprobó y es bienvenido porque evitamos cántese de pulmón y muchas otras patologías asociadas que son proncogénicas pero el tema como tal el cigarrillo electrónico lo estamos discutiendo y ya tenemos un avance grande y vamos a aprobar la regulación del cigarrillo electrónico se pueden hacer cosas hablando dialogando pero sin matoneo y sin llegar a extremos como decir asesinos de niños que pasó en ese momento. Nunca hicimos algo de asesinos de niños ni mucho menos lo que sí creo que hay una cosa muy linda que está pasando es que lo que generan las organizaciones como Red Papás es un puente entre las personas que votan por usted representante entre el ciudadano el común y una cosa que lo he dicho muchas veces cuando he tenido la oportunidad de hablar en el Congreso esto ya no es a puerta cerrada y eso es maravilloso que esté pasando esas cosas que pasaban antes en el Congreso pero con respeto hay una mejoría en un ambiente que estaba muy caldeado claro que sí me queda un bloque de comerciales que quién sabe qué comerciales son pero muchas gracias a nuestros anunciadores que permiten hacer este periodismo me voy a comerciales cuando volvamos hablamos de los pasos a seguir del tema del impuesto al azúcar de la restricción a publicidad de los espacios saludables escolares seguimos de zona franca hablamos de regulación a la industria de alimentos en medio de la conciencia cada vez más amplia dentro de la ciencia la sociedad civil de que tienen una responsabilidad para frenar el sobrepeso y la obesidad hay acuerdos hay un acuerdo sobre el etiquetado frontal pero las recomendaciones digamos de las organizaciones internacionales hablan de más cosas como estamos en esas áreas usted ve que hay ambiente para hablar de impuesto al azúcar restricción a publicidad espacios escolares seguros todos los temas están dispuestos a que vemos la discusión todos incluyendo esos y otros temas que lo importante que lo hagamos siempre un escenario abierto transparente constructivo y nosotros al menos en la cámara de la industria de alimentos y hablo a nombre de mis afiliados estamos dispuestos a dar toda esta discusión dar la discusión no quiere decir mucho menos que yo tenga que asumir la posición que tiene el otro pero al menos entender y que no asumirla sea que usted signifique que usted está en contra de la salud hasta que hay evidencia que muestra algo similar y esto evoluciona exactamente en el tiempo y si quiere abordemos uno por uno por ejemplo todavía nos queda pendiente el tema de los tiempos nos parece importante y en eso inclusive el presidente de la ANDI ha sido claro en redes sociales estamos dispuestos a ver cómo aceleramos estos tiempos a mí también me parece que de aquí a mayo es mucho tiempo el gobierno dice que es que tiene que hacer unas consultas nacionales internacionales y consultas al interior del gobierno pues veamos cómo podemos acelerar esos tiempos el gobierno nos propuso en principio tres años después de despedir a la norma para efectos de la incorporación en el sector empresarial nosotros dijimos vámonos pues aceleremos eso y quedamos en 18 meses pero creemos que también lo podemos acelerar ojo 31 mil empresas se dedican a esto en el país micro, pequeñas y medianas son el 98% ellos tendrán que salir a contratar nutricionistas ingenieros de alimentos diseñadores para poder incorporar eso ahí pero ahí es donde estamos dispuestos como ese y el resto de temas demos la discusión además de este cuál es el tema en el que ustedes consideran digamos la prioridad la primera prioridad en este momento el ministerio de salud debe sacar esta resolución y debe tomarse esto no todos los 33 meses que él está diciendo si no estamos pidiendo 12 meses pero Daniel quiero hacer aquí una claridad y después de eso Carolina a mí me parece que hay un tema que es muy importante y lo que hacemos desde la sociedad civil no nosotros no tenemos que conversar con la industria ni llegar a acuerdos con la industria es muy importante que las personas que nosotros elegimos para los puestos de representantes senadores pero nuestros gobernantes también nuestro presidente de la república lo que queremos es que gobierne y que privilegie la salud de las niñas los niños y los adolescentes no estaría bien que está pasando lo que está pasando en el país que la crisis de salud pública está donde está y estemos dilatando los tiempos y conversando y haciendo eventos donde realmente no se está presentando una reglamentación y no se estén presentando unos tiempos que serán realmente serios con el país y que estén viendo realmente lo que está pasando con la salud pública han pasado 15 años Daniel una generación de niños que estamos condenando a enfermedades no transmisibles y creo que hay una visión que dice que al ustedes no actuar representante están haciéndole daño a la salud pública y están haciéndole daño a las personas a las que ustedes deberían representar estamos actuando lo que pasa es que yo creo que aquí nadie tiene la última palabra y el decir es que eso tiene que ser así y no permitir el diálogo como ha sucedido con muchas ONG en este país así no es la cosa hay un antecedente y no sé si este es un antecedente complicado es el de la industria tabacalera por muchos años la industria tabacalera vendió cigarrillos y generó ingresos a costa de la salud pública de las personas a costa de la sociedad y del estado y ocultó información y hay creo que no es exactamente igual usted dice que es igual usted cree que ellos están ocultando información no lo que digo y lo que dice la evidencia también de nuevo porque aquí estamos hablando de que es lo que dice la evidencia muchos investigadores en diferentes partes del mundo han mostrado que hay unos vínculos muy parecidos entre las tácticas que ha utilizado la industria del tabaco con las prácticas que ha utilizado la industria de alimentos y bebidas eso es algo que se ha documentado y por ejemplo le digo una cosa así un dato curioso histórico en 1954 salió el primer informe sobre la conexión entre cáncer de pulmón y tabaquismo y ese mismo año la industria del tabaco publicó en todos los periódicos de los Estados Unidos una página completa una declaración que se llama la declaración franca de la industria donde dice uno esa evidencia no es confiable porque hasta ahora están haciendo imagínese no sabemos todavía si se acerca ese problema dos en el momento en que se llegue a comprobar que si existe un vínculo nosotros retiraremos del mercado los productos porque estamos convencidos de que nosotros queremos hacerle una protección al consumidor 1954 y hoy el tabaquismo mata 10 millones de personas al año entonces cuando nosotros hablamos hoy los mata sabiendo sabiendo que exacto entonces mejor dicho nosotros no podemos construir una política pública dependiendo de cuando la industria va a estar lista de si la industria está lista o no preparada el estado tiene que intervenir acerca de la industria del tabaco porque no solo no conozco los antecedentes sino que no soy pero lo que quiero notar es que hoy ningún país en el mundo ninguno ojo pues había llegado a un acuerdo como el que hoy en Colombia se está poniendo sobre la mesa y eso es lo que yo les quiero notar sobre la mesa ¿sabes cuál país llegó? México y pasó una cosa muy triste en México después de que se habían sentado con la industria y habían acordado un acuerdo etiquetado el CONFECAPRI se llama bueno es como una confederación de industriales de México ha demandado el etiquetado mexicano estando México en una situación de salud pública más grave que la colombiana Carolina te equivocas en algo y es que nunca hubo acuerdo el caso mexicano ellos participaron por ley me permites terminar la idea este es el caso mexicano seis sellos tres leyendas de advertencia en esto la industria mexicana no estuvo de acuerdo pero ellos participaron en los escenarios de conversación entonces tú me estás diciendo que el gobierno colombiano le tiene que pedir permiso diciendo México tú me hablaste de México y tú estás diciendo que la industria mexicana estuve de acuerdo yo te lo digo con conocimiento de causa la industria mexicana no estuve de acuerdo en este modelo pero quiero volver a la resolución en el caso colombiano estamos de acuerdo si ustedes no estuvieran con algo de lo que saca la resolución del ministerio de salud que esperamos que la saque ojalá antes de mayo ustedes la demandan y volvemos a dilatar este proceso si lo estás interpretando a partir de lo que yo le digo eso no es cierto lo que voy es nosotros estamos de acuerdo con este modelo estamos de acuerdo con simplificar la tabla nutricional y el tercer acuerdo que es incluir un sello positivo para cuando los alimentos tienen y cumplen un perfil a lo que voy es entiendo que puede haber escepticismo pero les insisto en el caso no hay ningún país en el mundo que de forma reciente para ser honestos el GDA en el año 80 fue un acuerdo entre la industria la academia la sociedad civil y el gobierno británico que ahora no responda en particular a la realidad hoy pero este acuerdo nosotros estamos dispuestos a honrarlo y a cumplirlo 1980 y ustedes hasta hace un mes estamos listos a honrarlo es que no queden en el ambiente como si nosotros no estuviéramos dispuestos a dar el debate estamos para dar el debate lo que no estamos de acuerdo es que seamos satanizados y que sea una sola postura y eso está bien y tienen que hacerlo de esta manera en eso no estamos de acuerdo y todo las audiencias son públicas y los debates son públicos están grados hagámoslo pero no vengamos aquí a acabar con el buen nombre de muchas personas este debate no se acaba aquí pero si se me acabó ahora muy importante lo que hizo el gobierno lo que hizo el gobierno la regulación lo que está haciendo el etiquetado es decir esto no es de izquierda de derecha ni de centro es algo que necesita el país y entonces lo criticamos no está bien hecho bien hecho no se acaba el debate hay un paso importante un acuerdo que no tiene precedentes según nos dice Camilo de etiquetado frontal que tiene que hacerse realidad que dan todavía impuesto del azúcar restricción a publicidad entornos escolares saludables así que volveremos y seguiremos dándolo muchas gracias a ustedes de verdad por venir ustedes quédense con el arranque de la nueva temporada de la tele letal nosotros nos vemos mañana con más periodismo más debate más opinión chao y y y y Gracias por ver el video.